Hola, mi nombre es Miguel María, Broker Associate y Director Ejecutivo del Grupo Inmobiliario Miguel María en el sur de la Florida. Hoy les quiero compartir una pregunta que recibo comúnmente y es el por qué invertir en propiedad raíz en Miami. Y la respuesta es simple. Miami es reconocida mundialmente como la capital de Latinoamérica. Es también puerta de entrada hacia los Estados Unidos desde Latinoamérica. Cuenta con un clima acogedor los 365 días del año, atrayendo gente no solo de habla hispana, sino también los famosos snowbirds, quienes le huyen a las bajas temperaturas del invierno en el norte de los Estados Unidos. Miami tiene festivales de arte, gastronómicos y el boat show, el show de botes más grande del mundo, atrayendo de miles de visitas anuales, así como también para el Miami Open. Esto sin olvidar las grandes playas en su área metropolitana, siendo una ciudad apetecida por muchos, atrayendo diariamente cientos de nuevos habitantes queriendo llamar Miami su casa. Debido a este crecimiento y escasez de tierras, el mercado inmobiliario en Miami sigue creciendo y otorgando rentabilidades significativas a sus inversionistas de propiedad raíz. Estamos en un mercado muy dinámico y cambiante, en donde necesitas la mejor experiencia y representación con el fin de encontrar la mejor inversión y rentabilidad para tu dinero. Con cientos de transacciones y más de 10 años de experiencia, somos el equipo perfecto para asesorarte y poder así incrementar y diversificar tu portafolio de inversiones. Recuerda suscribirte a nuestro canal para estar siempre al tanto de lo que está pasando en Miami. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.